¡Suscríbete! Un nuevo video y en este video quiero presentar mi canal ya que soy nuevo en este youtube y los videos y minecraft y todo esto y pues me cansé de jugar solo y pensé no quiero subir un canal quiero que todos me vean y pues no es posible ser famoso porque pues no me paga ni nada pero se siente divertido no se y pues bueno quiero presentarles mi canal y quiero decirles que el canal todo este canal consiste en subir videos de minecraft y pues de ese minecraft les daré noticias, nuevas mods, texturas, jugar online y bueno todo lo nuevo que salga y pues hoy no les voy a mostrar nada porque hoy solo es la presentación nada más pero de igual manera ustedes saben voy a subir videos y pues yo estoy grabando con la aplicación de Screencast y pues estoy grabando de un celular no del tablet sino que se ve helado por una aplicación que tengo un llamado KitKat Launcher que me gira la pantalla del celular es un Motorola Razer D1 y pues entonces ya saben olvide decirles una cosa cada ratico que vaya a hacer a darles que un paquete estuvo algo así siempre daré el nombre del que lo hizo el autor o algo así para que no vean no crean que es que yo los hago o que después me vengan con reclamos diciendo que no lo que yo no lo hice que me sirve de los derechos de autor entonces pues yo obviamente yo daré los nombres para que sepan bien quién es y pues le den gracias o algo así bueno eso en fin entonces pues nada era solo darle la presentación seguiré subiendo videos y pues si te gustó mi intro y mi presentación pues dale me gusta y pues si te quieres suscribir bien y pues no te estoy obligando porque no he subido nada entonces obviamente no se van a suscribir pero pues ya estarán viendo mis videos y todo y pues voy a tratar de hacer los videos al máximo que todos se sientan bien y pues con esto su amiguito TreyCraft se despide y nos vemos choc choc Gracias por ver el video.